Dicen los teóricos que comunicas lleva implícito la retroalimentación. Información, al final de cuentas, la información no solamente se circunscribe a la actividad política, la actividad humana genera contenidos informativos en prácticamente todas las áreas de la vida. Si no hay un diálogo entre el emisor de la información y quien la recibe para contestarle al emisor inicial, no hay comunicación. La información que se produce es insuficiente para satisfacer la gran demanda informativa. Al final de cuentas, la información es el instrumento de la comunicación. Pero nosotros aquí vamos a comunicar, nos vamos a pedir que usted también nos platique a nosotros, que usted también nos informe, porque eso es comunicación. De aquí para allá, pero también de allá para acá. MXN es un canal en donde la materia prima son los televidentes. Tu voz es la que se va a escuchar aquí a través de los periodistas que trabajamos en esta nueva televisora. Cada uno de nosotros buscará representar cuáles son no solamente tus problemas, sino tus ambiciones, tus deseos de progreso. Cada uno de estos periodistas especializados en diferentes materias, en economía, en finanzas, en política, en religión también, pues estaremos a tu alcance. ¿A través de qué medio te llegas a información? Muchos lo hacemos a través de la computadora, otros leyendo periódicos, escuchando la radio y cada vez menos viendo la televisión. Hay una nueva televisión, la televisión digital, la televisión que periodistas hacemos para ti con tu colaboración. Ahora, en los nuevos medios de comunicación, con la participación de las redes sociales que son importantísimas, estamos haciendo un nuevo periodismo. Un periodismo para usted y por usted. Porque aquí lo que nos interesa es que no haya censuras, que haya libertad, con respeto, y también que haya propuestas. MxN es un canal que abarca a toda la República. MxN es un canal donde participarán, en breve, periodistas de todo el país, periódicos de todo el país. Te traerán la información de su lugar. No nada más del centro, sino de todo el país. En este nuestro arranque, estamos a través de YouTube. Y ahí aparecen nuestros programas Estado de los Estados, Juego Cruzado, Reporte 10, Novelísimo. Y cápsulas con la opinión de periodistas, tanto de la península mexicana como los considerados nacionales. Es decir, los que abarcamos temas que tienen que ver con todos los mexicanos. Los que viven aquí y los que no viven aquí. A lo mejor te acuerdas cuando para hacer la televisora había necesidad de poner una antenota. Ya no. Hoy transmitimos a través del Livestream. MxN en Livestream. La gran revolución tecnológica consiste en la transmisión de imágenes en tiempo real. Generar contenidos informativos más oportunos, de mayor calidad, con mejores contenidos. Un acontecimiento pueda ser visto por millones de personas en tiempo real. MxN, el canal de la información, de la cultura, el canal cercano a la gente. MxN por Livestream. Va a estar en Roku, en Apple TV. Podrás vernos en tu pantalla, en el teléfono, desde la computadora de tu hogar o en la del trabajo. En fin, estaremos cerca, muy cerca de ti. MxN, ¿cómo se te viven? Está muy bonito, muy impresionante.